El día de hoy, quinto durillo, la verdad He de decir ¿Jugáis mucho al Valorant o qué? Me han dicho las malas lenguas En off-season juego algo Pero que se viene ya momento de dejarlo Ah, tío Bueno, pero tenemos una semana, ¿no? Tenemos una semanilla más, en plan A ver, unas partidas siempre pueden caer Lo que pasa es que ahora estaba un poco enfermo igual Igual ahora estaba un poquito enfermito Con el Valorant Vengo de perder una solo Q contra Skyeng, no me hablen No, no, he perdido contra Skyeng Y ha sudado la gota gorda, el cabrón Ha trejardeado por su vida ¿Pero te ha puesto un mensajito al final o te ha ignorado? No, me ha dicho muchas gracias por la práctica Con punto final Y me saca emoticonos cuando muero Me saca emojis ¿Tú, el Skyeng va a venir o qué? O sea, acaba de enviar un WhatsApp ¿Qué ha dicho? Pero claro, es que estaba ahora En el benéfico este, ¿no? En plan, ayudando a los más desfavorecidos ¿Cómo estaba? Sí, eso había dicho por WhatsApp Sí, había puesto por WhatsApp Ah, es verdad, es verdad Que venía de la biblioteca Y que estaba ahora en un evento ayudando A... Bueno Ha dicho acción de voluntariado Sí, ya sabemos que Leer y el fin de voluntariado O sea, mola porque dice Estoy en la Biblio Y luego dice Luego Jim Leer y el fin de voluntariado O sea, va a la Biblio Y se la pega, ¿no? La lengua va loca No sé si para hablar o no Pero la lengua le va loca Según me ha comentado Eh, ¿cómo te llamas En el río Tideeste, Mixwell? Ah, vale, perdón Me he equivocado Me he equivocado Eso sí Hostia, pues se ha agregado a alguien, ¿eh? Es... 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 No sé a qué cojones se ha agregado Es con un uno No con... No con una I, tú Alguien se ha llevado tu friend request Yo, ¿qué pasa? David, ¿qué tal la biblioteca? Yo, what up? La biblioteca, muy bien todo Muy bien todo Está ido bien, ¿no? Sí, todo bien Estoy en el Wallerland, ¿eh? Si me invitáis No sé cómo va, pero bueno ¿En Wallerland? A ver Me he invitado a Jaime Enrique ¿Quién es Jaime Enrique? Soy yo ya Ah, yo ya ¿No te recuerdo que tenías una cuenta en plata 3, David? Vamos a normales No me seáis de peter ranquete, por favor Vamos, ranquete, ranquete No podemos No podemos, no podemos ¿No recuerdas que tenías Una cuenta en plata 3? En plan No podemos por Sky Te la recuerde, David ¿Alguien te la recuerde? ¿Cómo queréis jugar ranquete conmigo? ¿Qué hacéis? ¿No sabes jugar? Ah, vale Eres nivel 4 Soy maninsaje ¿Eres mi maninsaje? Es bueno que sí, chico Maninsaje 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 Necesitamos un IGL, primero todo David, ¿cómo te ves? No me había preparado, ¿eh? No me hice los mapas ¿Cómo has comunicado a tu equipo? Todo mi patin Te la has pingueado Tengo que decirle No es coña Que el puto skin juega con Vsator Vital En las ranquete Una puta rata Entro al game Y escucho El caster me va a decir Minus Aspond Escucho Wow, enemigo Y digo ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí? Necesitamos Muy buena come En plan El timing de los ojos Sobre todo para que pique Skime Muros agresivos Sí, sí Eso me lo corre a él Tío Por favor, vamos a calear Cuando intercambiemos Covers Sí, sí Me parece muy bien, David Hostia Nivel 193 Bueno, no pasa nada A ver qué tal Joder, cabrón Pero que soy nivel 4, tío Tío, pero qué quieres, tío Me incluyes 200 Vaya un friki, cabrón Escúchame Yo no soy 700, creo Pero si yo ya es pro de LOL Y es nivel 87 Ya, de verdad, sí Lo de yo ya es un poco ilegal, ¿no? O sea Un poco multa, ¿no? Parte del equipo Y cuidado, no tengo otra cuenta, ¿eh? Por ahí escondidilla Nivel 40 Eh, vale, David David, lo que se hace en esta ronda es ven Vale, Víctor ¿Cómo lo ilegal es Pidarme una sheriff con el chamber? Porque me flamean por ir sheriff con el chamber Es muy ilegal Es muy ilegal Es muy ilegal Eso no lo hace nadie Pero literal Hay gente que me dice que estoy muy basado también Cuando hago esto A ver, es muy de giga chat Pero... Es la sheriff juggernaut Es la 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 juggernaut Dios mío Es un panther, ¿eh? Tenemos a un panther Dios mío Es la golfe Yo soy SAG Tengo que ir detrás vuestro, ¿no? Tenga pa' la antena Que lleva sheriff Tiene sheriff Vale pa' la antena ¿Tienes flash el actor o no? Tiene la cámara arriba de la derecha Sí Bueno, no veo nada, cabrón, ¿eh? Está inside, inside Cuarto Arriba uno Aquí, tranquilito Yo he bajado esto, ¿eh? Yo he bajado yo, tranquilo ahora, ¿eh? Para que te vas a plantar, tú Vale Oh, a la espalda Oye, por la espalda hay uno, tío Pon el muro como veas ¿Puedes curar? Pon el muro como veas, skin Ahí no ¿Qué estás haciendo? Hay uno arriba muy tocado, bro Muy tocado Muerto 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 Tío Te quiero picantón aquí Dejadle al solo Dejadme coger el orbe Te dejamos, te dejamos Ahora muro Bien, bien, bien ¿Qué ves? ¿Qué ves? Están haciendo stack en nada, creo Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita No hay nadie, ¿eh? Yo creo que... Ok Jugamos ¡Vaya bomba, cabrón! David, muy bien coleado, David Bien hecho ¡Ah! 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 Entra a plantar, David Tienes que entrar a plantar Ah, vale, voy, 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 voy ¡Ah! 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 Hay wallbang ahí, cabrón Javier, perdió ¡Qué duro, ¿no? ¡Qué duro, ¿no? ¡Qué duro, ¿no? ¿Vale? Está en lane ¿Vale, Javier? Sí, es cual está ahí, ¿eh? Tienes dos balas, ¿eh? Espera, espera, espera Es buena, ¿eh? ¡Ah! ¡No! Vaya piqueada, bro Vaya piqueada, bro Vaya piqueada, bro Vaya piqueada, bro Te dice Vale, vale, vamos a hacer algo Lo veo muy bien Venida, venida Mira, necesito Tienes que piquear por medio, ¿eh? Tienes que piquear por medio Tú y Oye, ¿vas a comprar algo o no? Escúchame, Skyn Tú tírame la bomba Ya planto yo, no pasa nada Que en esta mano no Te torpedo, te torpedo, hostia No, no, no No, no Voy a tener una Operator en nada Voy a tener una Operator en nada Voy a tener una Operator en nada Vale, vale, escúchame ¿Puedes tirar un humo aquí? Sí, sí, sí Y flashear aquí Aquí Voy Espera, uno, uno, uno Espera, espera, espera Tengo otra ahí Espera, espera Ahora, Flash Crash ¿Qué dice ahí? Muy trae, cabrón ¡Arriba! No, en el humo, en el humo Va a tener el humo, tío Muerto Siento, siento, siento Mi Definitiva está lista ¿Dónde? Ven, ven, ven Buah, colará Tengo que intentarlo Buena Es la mano arriba Buena, otro, otro ¿Otro? ¿Otro? Sí, está, está aquí Está aquí Otro ¿Buena? Arriba, arriba, lo matas tú ¿Te lo dejamos? Sí, sí, sí David, confiés o no David, ni tú que confiés David, me quiero, vale Tú, que me han cerrado, eh David es un pillo, cabrón Está en la cárcel, tú Encierra Encierra ¡Ojo! Encierra el mismo, tú Esa gente secreta Y se ha infiltrado Muy nasty ese tiro, eh Dirige tú, Scan Va, una, va No puede Mira, abre la M Apreta la M Y pinguea, pinguea Pinguea, pinguea A ver, a mí me molaría Hacer todos un rush aquí, ¿no? Vale, pues venga La media es buena, es muy buena Es muy buena Guay, hay gente, hay gente Guay, hay gente Sin problema Me voy a hacer una jugada, ¿no? La nena, la nena, aquí David, ¿me raives, David? Exactamente, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, ahí, donde Ahí, donde está disparando ¡PUSTA! ¿Cómo? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Por dónde viene? Está aquí Está al fondo Me he cogido la bomba Vale, vale Tiene aparatos Es mío, mío, el aparatos Lo necesito, lo necesito Lo necesito, lo necesito Espérate David, he visto tus tiros, eh Muy bien Lo has intentado Ha estado bien, ¿no? No, está buen trae Ha sido lucky las balas Tiene que ir por main ¿Lo mullamos o qué? Wait, ¿no va? Está en B, está en B, está en B Está en B, está en B Está, está por aquí Voy, voy Se mete ¿Quién la ulti a uno o no? No, no Está en side Está en side ahora mismo ¿Puedes tirar un humo en la bomba? No, 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 no... No ¡Sí, señor! Sí, señor Muy bien, eso estoy con la de David Pues tengo en las manos coja Cómo entramos Vamos ya Eh... Tienes que entrar tú con a seis Me ha matado full ciego ese pibe ¿Me puedes tirar res con el ulti? ¡Grande! Buen trade, cabrón. Hay uno en bomba, hay uno en bomba, hay uno en bomba, hay uno en bomba, no sé lo que es. Sí, hay uno en market aquí a la derecha y otro en el punto. O sea, en bomba. En punto. Lo puedes mullar, lo puedes mullar, lo puedes mullar. Ah, no, te estaba mirando. Hostia. Oye, te has agujado la cabeza a esa hostia. Oye, pero que la Neon tenga lineups de stun y todo, ¿qué es esto? Ah, la Neon está... El que queda está en punto. No lo veo. 360, 360. Flakke, 360. Espera, ¿lo puedo mullar? 360. ¡Sí, de 20! ¡Joder! Tiene que tengo la sensibilidad muy baja, tío. Quiero que alguien me facecheque. Necesito que alguien me facecheque. Ahí, aquí. ¡Uf! Está aquí. Auténtico jumppick. Oye, tío, está bien, ¿no? Lo explico. ¿Esta, tío? Cochina, tío. ¡Vamos vacila! No me lo puedo creer. Pensaba que se había pedido para dentro, tío. Ahí, creo que los dos estaban aquí. Por atrás ahí, yo no sé. ¿Dónde estaba ahí? No chequear aquí. Nadie lo haría. David, ojo en ti, ojo en ti, David, ¿eh? No hay presión, David, ¿eh? No hay miedo. No hay miedo, David, ¿eh? Iván. David, no hay miedo, ¿eh? Derecha, derecha. David. Sí, ahí, ahí, ahí. Ojo, me lo he jugado aquí. ¡Clack, te callas, tío! ¡Holy shit! ¡Qué es tuyo, tío! ¡Cállate ya, loco! ¡No digo los pasos! ¡Qué es tuyo, tío! ¡Acon lo mío que lo ha jugado, David! Y la ganamos. ¡Bien jugado, David! Es normal, tío, que no te hago caso, tío. ¡Holy shit! Ahí tienes que dejar jugar, porque no ha podido escuchar los pasos. Y no ha podido hacer crouching, ¿sabes? Del counter crouching. Claro, claro, claro. El counter crouching. No, creo que una persona tengo que hablar en inglés, que al David te mola. Bueno, o ser mujer, ambas sirven, ¿no? Bueno, claro, si tengo un octeto en el más grande de su cabeza, vamos. Me escucha con tres orejas, tú. Muy fácil, ¿no? Hay que meterle rank, tío, creo. Sí, yo creo que sí. A ver, pero está Sky en el level 4. Tiene que subir al level 20, si no, no se puede. Pero que no, que no. ¿Level 20? ¡Ole, qué bajero! Que David tenía otra cuenta. Sí, sí, sí. ¿No te acuerdas? Ah, sí, es verdad, es verdad. Sí, David tenía otra cuenta, es verdad. Tenía otra cuenta. Yo se la liqueé a mi chat el otro día. Y así, ¿te la pueden recordar ellos? Tru, 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 tru. Tenía otra cuenta. Tru, tru. Oye, qué pesada, tío. Otra vez me ha hecho lo mismo, tío. Es que de verdad. Qué asco la Zeri esta. Se volverá a llevar el muro. La Zeri. Hostias. Respiro. Ivane, ego pick, vuelve. Razor, cállate, coño. Voy a plantar. Ojo. Vale. Razor, ven, no quiero uno para uno. Ven, ven, ven. Es que... Es que... Es que tú cúes tipo una piedra. Si a ti te haces daño. Ven, ven, Razor. Chilipolls, que te sigue ayudando. El de Caen y se pone la piedra. Vale, posicionamiento, Razor. ¿Cómo nos ponemos? Yo me voy a quedar aquí. Sí, sí, sí. Tú mira, mira el otro lado. No, no, no. Tú cállate, mi. Ven, cuando oímos que sacan, salimos los dos como ratillas. Sí, sí, sí. No salgas, bro. Métela aquí, coño. Bro, nos están viendo, Razor. Cállate, cállate, cállate. David, que la acudo nos escudo. Dos homies, dos homies, no intercambies, bro. No, no, no. Razor. No quedan cargas. Me estás poniendo muy nervioso. Me estás poniendo muy nervioso. Dios mío. Ven, ven, ven. Ven por aquí. Él también tiene operato. Pon muro, pon muro aquí. Súbete aquí. Yo tengo más ya, chaval. Lo usado en flaket. Vale, muy bien. Pero, bro, 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 sígueme, Javi. Voy, voy, voy. Yo me voy contigo, David. Yo me voy contigo, David. Yo me voy contigo, David. Sí, 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 sí. Gracias, gracias, David. Por aquí, por la rampa, no hace falta shiftear, eh. Sí, 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 sí. Bro, 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 callaros ya. Está bien, está bien. Big Facts, que alguien asome, no yo que llevo la bomba. Que alguien asome. Vale, asomo, asomo, asomo yo, David, asomo yo, David. Asumo de fadas, asumo de fadas. Vale, voy a plantar, cubridme. Cubridme. Vale. Cover, cover, cover. Te cubro, te cubro. Vale, posicionamiento, posicionamiento táctico. Creo por David, eh. Vale, yo cubro la pared gorda. Vale, bien, vale. La pared gorda, sé cuál es, sé cuál es. Buena info, David. Buah, ha choqueado a Javi. En la pared del gama de alguien, eh. Blackhead. En la pared del gama, chavales. Blackhead. No choqué. ¿Lo has visto? Tú, David, te aparece gorda, la cubres o qué? Vaya puta choqueada, bro. Vaya puta choqueada. Pero, tío, me vienen por la pared gorda, bro, y que no me defiendes, cabrón. Tú, Blackhead, déjame pasar. Tú, es que lo que has pasado. ¿Pero dónde está? Aquí a la derecha. Me han metido unos mongfades gordas, tío. No, creo que sí. Blackhead, tú, entramos. Hay que entrar a la bufa de cor, David. Como chuparla. Se ha metido en main, eh. Vale, bueno, David. Calla mocha, bro. Calla mocha, bro. No, no. No. Se lo ha robado. Se lo ha robado. Buena eco, chavales. Buena eco. Buena eco. Buena eco. Buena eco. Buena eco. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Al cuatro. Al cuatro. Tienes que darle mucha meta al cuatro. A ver, darle y suelta, suelta, suelta. Suelta, David, suelta. ¿Por qué nos vemos raro? ¿Por qué nos vemos como en otro juego? Hay una cosa con Sage. Mira, si te pones aquí. Ponte ahí, ponte ahí. Sí, sí. Es guapo, es guapo. Si te pones ahí, es una locura. Ponte aquí. Mira este pixel. Aquí, aquí, aquí. Ponte aquí. Es un easter egg con Sage. ¿Ahora qué hago? Ahora nada, ahora te puedes mirar. Sigue mirando, sigue mirando. Sigue mirando, sigue mirando. David, muro. No, estamos todos aquí puxando. Tienes que mirar hasta que veas un pixel. Un pixel azul. David, un pixel azul. Mira, mira, David. Tienes que mirar un pixel azul. Un pixel azul y dispara. Espera. Cuando ves un pixel azul, dispara, David. Tú que no me puedo ver. David, hay pixel azul y dispara. A tu pixel me muero. Spike colocada. David, por favor, dispara, David. Tú que no puedo hacer nada. Dispara aquí el pixel. Tío, si no disparas no nos podemos mover. No podemos hacer nada. Nos has stukeado. Sky. Tú, David, ¿podés disparar ya o qué, tío? ¿Por qué no hemos hecho eco, David, de esta ronda? ¿Qué eco de manual, cabrón? La gana. ¡Hostias! Tío, cabrón. ¡Me da eco! ¡Recargamos! No hay tiempo, eh. No time. Joder, David, tío. Es que nunca más confío en ti ya. Tío, Sky, de verdad. Solo tenías que mirar al pixel, tío. Tío, le ha dado de ronda. Ay, tío, le mata la puta bomba. Bueno, pues nada. Tío, eres kilipollas, Skull. Capence. Tú, hay uno que llega tarde. Va a venir hacia corta, eh. Está nena plantando ya casi, eh. Qué cochino. Nada de acabar de hacer. Qué cochino. Tienes ahí un arma, un M4. Un torrón. Muy picantona, de hecho. ¿Tienes flash? Vale, mira, mira. Vamos a hacer esto. Cuando plante, flashea. ¡Toma! ¡Qué cachorrita mala! Espera, espera, espera. No puedo, no puedo. ¡No, no! ¡Quién has esperado! ¡Uno en bomba, uno en bomba, uno en bomba! ¡Hostias! No he jugado, David. He curado a Óscar. Viene por aquí, ¿no? Lo he rotillado, eh. Lo he rotillado. He curado a Óscar. Es el mejor. No hay nadie. Voy a asomar por arriba, eh. ¡Uy, qué paletillito más cochino, eh! ¡Ah, no he podido asaltar! Está cerca tuya, creo. En la puerta. ¡Uy, cómo lo juegas, Skyn! Nadie nada, eh. ¿Qué será? ¿Oye tú, Javi? ¿Se te ha caído la conexión, o no? ¡Sí! ¿A trolear? ¡Uf, qué rico! ¿Hay alguien troleando? No, no es demasiado bueno. Estoy bien debajo, eh, de... ¡Ah, aquí están los dos ahí! Va a ir para Heaven. Va a ir para arriba. Defusa, defusa. Vale. ¡Ay, qué guardo! ¡Qué guarrito! ¡Oh! ¡Está tan cerca! ¡Pero los míos! ¡Ivan! ¡Ve! ¡Ve! ¡Hacer el bobo! ¡Está el último aquí, está el último aquí, David! ¡Te lo he dejado a David, eh! ¡Está aquí, David, eh! ¡Dale! ¡Rushea, rushea, rushea! ¡Rushea, rushea, David, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡La Q le tiras una tira! ¡A cuchillo, a cuchillo, a cuchillo! ¡Tiene la Q de lejos! ¡Tiene la Q de lejos! ¡Tiene la Q de lejos! ¡No choques, eh! ¡Oh! ¡David! ¡Bien! ¡Bien, boy! ¡Qué buena, David! ¡Mocita del pecho! ¡Mocita del pecho! ¡Bien! ¡Buena mocha!